Adiós, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Eden, a darte voy alegre la triste mustia vida, y fara más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera, la diera por tu bien, en campos de batalla, luchando con delirio, otros te dan tus vidas, sin duda, sin pesar, el sitio nada importa, Ciprés, laurelo lirio, cadalso, campo abierto, combate, cruel martirio, lo mismo es, si lo piden la patria y el hogar, yo muero cuando veo que el cielo se colora, y al fin anuncia el día tras lo brego cabuz, si grana necesitas para teñir tu aurora, vierte la sangre mía, derrámala en buen hora, y dora el reflejo de su naciente luz, mis sueños cuando apenas muchacho adolescente, mis sueños cuando joven ya lleno de vigor, fueron el verte un día, joya del mar de oriente, secos los negros ojos, alta la terza frente, sin ceño, sin arrugas, sin manchas de rumor en sueño de mi vida, mi ardiente, vivo anhelo, salud, te grita el alma que pronto va a partir, salud, ah, que es hermoso caer por darte vuelo, morir por darte vida, morir bajo tu cielo, y en tu encantada tierra, la eternidad dormir, si sobre mi sepulcro vieras brotar un día entre las pesas hierbas de encilla, humilde flor, acércala a tus labios y besa al alma mía, y sienta yo en mi frente bajo la tumba fría, de tu ternura el soplo, de tu hálito el calor, deja a la luna verme con luz tranquila y suave, deja que el alba envíe su resplandor fugaz, deja gemir al viento con su orgullo grave, y si le estiende y posa sobre mi cruz un ave, deja que el ave entone su cántico de paz, deja que el sol ardiendo las lluvias evapore, y el cielo toren puras con mi clamor en voz, deja que un ser amigo mi fin temprano llore, y en las serenas tardes cuando por mí alguien ore, ora también, oh patria, por mi descanso a Dios, ora por todos cuantos murieron sin ventura, por cuantos parecieron tormentos sin igual, por nuestras pobres madres que gimen su hogargura, por huérfanos y viudas, por presos en tortura, y ora por ti, que veas tu redención final, y cuando en noche oscura se envuelva al cementerio, y solos, solo muertos queden velando allí, no turbes su reposo, no turbes el misterio, tal vez acordes oigas de cita o salterio, soy yo, querida patria, yo que te canto a ti, y cuando ya mi tumba de todos olvidada, no tenga cruz ni piedra que marque en su lugar, deja que la ar el hombre la espalza conlazada, mis cenizas antes que vuelvan a la nada, el polvo de tu alfombra que vayan a formar, entonces, nada importa que me pongas en olvido, tu atmósfera, tu espacio, tus valles cruzaré, vibrante y limpia nota seré para tu oído, aroma, luz, colores, rumor, borcato, gemido constante, repitiendo la sedia de mi fe, mi patria idolatrada, dolor de mis dolores, querida Filipinas, oye el postre de Dios, allí te dejo todo, mis padres, mis amores, voy, donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, donde la fe no mata, donde el que reina es Dios, adiós, padres y hermanos, trozos del alma mía, amigos de la infancia en el perdido hogar, dad gracias, que el descanso del fatigoso día, adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría, adiós, queridos seres, morir es descansar. Amén.